Revista Extreme Secure Nuestro objetivo es que el gobierno federal se presente antes de iniciar como un frente único, un frente unificado y no que hagamos que ustedes tengan que estar desfilando en 10 dependencias para poder encontrar el apoyo necesario Ese es el reto que tenemos de presentarnos a ustedes como un frente unificado Y el tercer reto es precisamente trabajar con las empresas nacionales Una vez que tengamos esas empresas nacionales y conozcamos sus necesidades, tenemos que ejecutar los proyectos La parte de ejecución de las cosas va a ser un reto para todos nosotros Porque hasta el momento nadie fuera de Pemex, en México, dentro del gobierno federal, ha ejecutado proyectos de apoyo al sector de México Nadie en el sector de gobierno Ahora tenemos que encontrar ese nuevo nojo para desarrollar toda esa infraestructura necesaria Para que una vez que identifiquemos las necesidades, una vez que el gobierno se unifique y se presente con sus recursos para apoyar en esto Tenemos que entrar a la fase de ejecución Y eso requiere toda una infraestructura de colaboración de día a día en el sector privado y en el sector gobierno Y para eso el gobierno federal se está preparando para crear toda esa infraestructura que le permita ejecutar los proyectos La parte de ejecución de los proyectos de laización Y ambos son importantes. Así que, el plan tiene sentido. En Singapur hay una serie de planos de conceptos sobre todo el 10 años que realmente se ve en detalle el desarrollo de la ciudad, el desarrollo de sus transportes, la introducción de la carga congestion, el crecimiento de sus transportes, pero la flexibilidad también es importante. Así que, en el caso de la ciudad de Londres... Revista Extreme Secure